Empezamos. Para formar el payaso vamos a necesitar dos bolitas de unicel del número doble cero. Una de ellas vamos a deformarla de esta manera. Presionamos haciendo un cilindro. Enseguida forramos la cabeza. Colocamos silicón. Y vamos a dar vuelta hasta forrar la mitad de la bolita. Por último fijamos con la pinza. Ahora vamos a forrar nuestro cilindro que va a ser el cuerpo. Vamos a ir dando vuelta hasta terminar completamente de forrarla. Tomamos un limpia pipas, lo cortamos a la mitad. Con esto vamos a hacer los brazos. Doblamos. Damos varias vueltas. Dejando un pequeño aro al final. Presionamos en la parte de en medio y así formaremos las manos, que serían dos. Hacemos cinco dobleces con el limpia pipas rojo para formar los zapatos. Damos vuelta. Y así haremos la otra pieza. Tomamos un palito y vamos a dar vuelta en él para formar los brazos. De estos vamos a hacerlos. Para formarlos los vamos a colocar de esta manera. Ahora tomamos un palito más grueso y vamos a dar vuelta para formar las piernas. De estas haremos dos. Y lo metemos de esta forma. Y así tendremos las dos piernas. Tomamos un trocito de limpia pipas, lo doblamos, damos vuelta para formar el cuello. Damos varias vueltas y cortamos. Hacemos un orificio, colocamos silicón y metemos de esta manera el cuello. Ahora hacemos una perforación en la cabeza, colocamos silicón y metemos. Hacemos dos orificios al lado del cuerpo. Para colocar los brazos. De esta forma metemos uno. Y enseguida el otro. Perforamos la parte de abajo. Colocamos silicón. Y metemos las piernas. De esta forma. Ahora vamos a hacer el cabello. Doblamos un pedacito y damos vuelta. De estos vamos a hacer de diferentes colores. Vamos a poner silicón. Y vamos a encajar. Uno por uno. Para hacerlo más fácil podemos perforar e ir metiendo. Cada uno. Así nos quedaría. Lo podemos dejar así. O si no, doblamos un poco. De esta forma. Pequeños dobleces en las puntas. Acomodamos. Y nos quedaría así. Acomodamos. Y nos quedaría así. Acomodamos un pedacito de silicón. Tomamos un pedacito de limpepipas blanco. Lo doblamos de esta manera. Esta sería la boca. Cortamos un poco. Y doblamos. Y doblamos. Lo vamos a pegar con silicón. En esta parte. Una pluma. Voy a pintar de color rojo. Pegamos un pompón. Para la nariz. Y haremos la ceja. Con un plumón. Pegamos pompones. Simulando. Los botones. Ahora tomamos un limpepipas. Y vamos a hacer zig zag. Damos vuelta. A cada uno. De las ondas. Y se lo vamos a colocar. De esta manera. A nuestro payaso. Tomamos las puntas. Las unimos entre sí. Y damos vuelta. Con la pinza. Escondemos la punta. Presionamos. Y así. Quedaría. Ahora haremos. El gorro. Tomamos dos pedacitos. De limpia pipas. Y lo vamos a colocar. De esta manera. Tomamos otro limpia pipas. Y vamos. A dar vuelta. Después. Vamos a ir dando vuelta. En cada uno. De los extremos. Para darle forma. Al gorrito. Tomamos la mitad. De otro limpia pipas. Y vamos a seguir. Dando vuelta. Cortamos. Las puntas. Y las escondemos. Y así nos quedaría. Ahora se lo colocamos. En la cabeza. A nuestro payaso. Vamos a utilizar una bolita. La cortamos. A la mitad. Y la forramos. Al final. Escondemos la punta. Ahora formaremos el dulcero. Cortamos una botella de plástico. De esta forma. Y emparejamos con la tijera. Y emparejamos con la tijera. De esta forma. Ahora. Colocamos. Silicón. En la mitad. De la bolita de unicil. Que forramos. Y pegamos en una tablita. Hacemos una perforación. Y colocamos silicón. Ponemos silicón. En un palito de madera. Previamente. Pintado de color verde. Ponemos silicón. Alrededor. De la botella. Que cortamos. Y pegamos. De esta manera. Presionando un poco. Colocamos un limpio pipas. Alrededor. Para cubrir la imperfección. Del silicón. Damos. Unas vueltas. Cortamos. Y escondemos. La punta. Ahora. Colocamos. Nuestro payaso. En la parte de arriba. Decoramos. Con dulces. Colocando. Colocando. Uno a uno. Hacemos zig zag. En un limpio pipas rojo. Para adornar. Alrededor. De nuestro dulcero. Haremos dos en total. Y pegamos. Espero les agraden. Estos lindos dulceros. Los cuales. Los pueden utilizar. Para cualquier ocasión. Especial. Infantil. Compartan. Y hasta pronto. Hacemos. 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 Gracias.